Hola, buenas noches para todos. Bienvenidos a esta serie de webinars. Mi nombre es Abastén Hernández. Soy trader y analista profesional en alianza con TICMIL. Damos estos webinars para los que son nuevos de domingo a miércoles hablando de temas de tanto análisis técnico, análisis fundamental. Y hoy en un webinar muy especial en el que tocaremos el tema de psicología del trading. Por acá un saludo a David. Hola, ¿cómo estás? También por acá a Villarraga Castro. Buenas noches desde Bogotá, acá cerquita. Hola Giovanni. Hola Edgar. ¿Cómo van? Espero estén muy bien. Hoy estaba pensando mucho en que los lunes, bueno, hoy en muchos países sé que es festivo. El Día de Reyes, por ejemplo, acá en Colombia se celebra. Pero quería comentarles que los lunes me gustaría hacer esta sesión de psicología del trading porque, esto lo hago porque muchos operadores de mercado, tanto mercado forex, mercado de futuros, mercado de acciones, tienen el concepto de que un buen operador es solamente aquel que entiende los patrones técnicos o las señales que se muestran en el mercado. Eso es incorrecto. Un buen operador, un operador rentable debe tener muy en cuenta la psicología de las inversiones. Y para eso, pues hay que leer a psicólogos, o bueno, tomar clases con psicólogos que también hagan trading. Por eso hoy les traigo el primer capítulo de un libro, la verdad para mí es el mejor para entender la psicología del trading, que lo hace un psicólogo que también es trader, llamado Bred Stimbarger, con su libro El Entrenador del Trading. Entonces, pues para aquellos que yo sé que a muchos no les gusta leer y les digo esto porque a mis alumnos que tengo en mis cursos de trading, pues les cuesta mucho, no sé si es pereza o lo que sea, pero les cuesta mucho finalmente terminar de leer este libro que les recomendé y por ende, pues no tienen un muy buen manejo de las emociones. Un saludo por acá a David Ricardo que se acaba de unir, a Alejo Pérez. Buenas noches para todos. Entonces, si ustedes son de aquellas personas que tal vez no les queda el tiempo, tal vez no le dedican mucho a leer, pues este puede ser un espacio muy constructivo porque yo les voy a resumir mis palabras y en mi experiencia qué nos quiere decir este autor de Stimbarger a lo largo de su libro. Son 101 lecciones para ser un mejor trader. Entonces, hoy vamos a ver las primeras nueve del primer capítulo que él menciona. Omití una porque me parece que no era tan necesaria. En realidad son diez, pero bueno, hoy vamos a ver nueve. Entonces, no siendo más, podemos empezar. Ah, bueno, también les había dicho que hoy precisamente no iba a poder dar la clase en Facebook. La pude dar porque finalmente no viajé. Porque, bueno, las vías están muy congestionadas, pero desde mañana, mañana sí voy a viajar. Entonces, mañana sí los espero a los de Facebook en GoToWebinar. ¿Listo? Más tarde, ya cuando vayamos finalizando, les comparto el enlace para que se vayan unir. Por acá me dice Edwin que te pase el PDF. ¿Listo? Edwin, si quieres, yo más adelante te lo envío al correo. Puede ser más tardecito. Pero, mientras tanto, podemos entonces empezar, como siempre, con el aviso legal y de riesgo. Y ya nos vamos a meter una inmersión en esto de la psicología. Porque créanme que esto es un tema muy relevante. Y hay que saber que operar con contratos por diferencia. CFD y Forex es muy especulativo y de alto riesgo. Y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Sino solo para aquellos que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados. Recuerden que la información presentada no es una recomendación de inversión, ni tampoco es un asesoramiento financiero. Dicho esto, podemos empezar entonces con el desglose de este primer capítulo que habla muy emocionante. Porque, miren que me llamó mucho la atención la introducción que presenta este autor. Es una introducción no tan técnica, no tan basada en los mercados, sino miren lo que dice. Este libro no comienza con la oferta y la demanda, los patrones de trading o la gestión del capital. Comienza con usted y con lo que quiera de su vida. El trading en este contexto es más que comprar, vender y cubrirse. Es un vínculo para el autodominio y el desarrollo. Aquí el autor nos está diciendo que si uno verdaderamente no hace un cambio de sí mismo, no va a lograr cambiar el trading. Él comienza poniendo, digamos en relación con el trading, una experiencia que vivió él cuando tuvo diabetes en el año 2000. Le diagnosticaron diabetes y por más de que había intentado hacer muchas dietas, pues no bajaba de peso porque nunca las cumplía, porque no era constante y porque realmente no tenía la motivación de hacer un cambio en su vida. Cuando le diagnosticaron diabetes, pues por el tema de salud y por el tema de su familia, decidió hacer una dieta que hace hasta hoy en día, con la que bajó más de 14 kilogramos y también reguló sus niveles de azúcar en sangre. Él pone esta, digamos, esta cuestión relacionada con el trading por el hecho de que uno como trader no toma una medida hasta que le va mal. Yo sé que muchos de ustedes han tenido operaciones perdedoras, todos las hemos tenido, eso es absolutamente normal. Pero hay momentos donde uno dice, venga, ya no fue un día, sino fue una semana y eso empieza a preocuparlo a uno. Uno empieza a decir, tal vez estoy fallando en mi manera de hacer trading y es ahí cuando decidimos hacer un cambio, ¿vale? Eso, pues, finalmente así somos los seres humanos, ¿sí? Nosotros hasta que no tenemos una situación que nos compromete a cambiar, no cambiamos. Y por eso, el autor nos da unas reglas específicas que él enseña dentro de su, tanto de su libro como en sus consultas privadas y demás, para volvernos agentes verdaderos de cambio e interpretar las emociones de la mejor manera a la hora de abrir una operación en un gráfico bursátil. Entonces, ¿qué nos dice el primer capítulo? El primer, digamos, el primer mensaje que él nos da es el cambio, proceso y práctica. Ser un agente de cambio en su propia vía y en su propia operativa. Entonces, para cambiar un hábito malo en el trading, primero hay que identificarlo. Ahora, muchos de ustedes, y lo sé porque yo he vivido esas situaciones, no reconocemos los errores que tenemos en el trading por una sencilla razón, porque nunca los anotamos. Si ustedes recuerdan un webinar que yo di sobre un plan de trading, hablábamos que no solo es necesario llevar un plan de trading, sino que también es necesario llevar una bitácora de operaciones, un registro donde podamos describir el momento en el que entramos, el momento en el que salimos, cómo gerenciamos la posición y, muy importante, cómo nos sentimos durante la operación. Es algo operativo, es algo técnico, es algo, digámoslo, cansón, pero es muy necesario porque finalmente termina siendo el arma secreta de nosotros los traders. Eso nos permite identificar en qué momento del día nos sentimos mejor. Y si uno como trader se siente mejor en un momento del día o de la semana, pues seguramente en ese momento va a operar mejor. Ahora, operar mejor no solo depende de los patrones técnicos o de las señales que hemos visto en todos los webinars. Ustedes saben que todos mis webinars hacemos una revisión general de mercado, sino de las reglas que yo como trader me auto impongo. Por ejemplo, yo tengo escrito en mi plan de trading que yo no opero en contratendencia. Sin embargo, en muchas ocasiones me da por operar en contratendencia. Eso surge porque la mente del operador, de cualquiera de nosotros, siempre está buscando oportunidades en el negocio. Y nos hace entonces olvidarnos de aquellas reglas que nosotros nos impusimos con el fin de no caer en pérdidas bastantes. Para acá un saludo a Manuel y también otro saludo para una alumna mía, Alejandra. Bien, ¿qué más nos dice Brett? Nos dice, esperamos a que la vida nos cambie o nos volvemos agentes de nuestros propios cambios en la vida. Entonces, aquí está la decisión en ustedes. Él dice lo siguiente. Ustedes pueden esperar a que su cuenta de trading, ejemplo, si empezaron con mil dólares, se vaya a 50 para que ustedes decidan cambiar. O pueden empezar su cambio recién empiezan a operar. Si todavía no han vivido una situación extrema del trading, no esperen a que llegue esa situación en la que su cuenta se vaya a negativo para tomar cambio desde ya. Cuando yo empecé en este mundo, y esto, pues, quiero contar, digamos, estas experiencias psicológicas con lo que me ha pasado a mí, fue que yo siempre quise tener un buen manejo de riesgo. Es decir, yo nunca arriesgué más del 3% por operación. Sabiendo que había muchas ocasiones donde decía, bueno, el patrón está espectacular, la tendencia está en un gran sentido, no hay consolidaciones, todo está perfecto, vayámonos entonces con un riesgo mayor. Nunca lo hice porque desde el principio tracé muchas reglas. Entre ellas, no violar el riesgo. Ahora, sí que me salté muchas. No les voy a decir mentiras, me salté bastantes reglas. Y eso es común que suceda. Pero siempre hay que tener en cuenta que hay que tener un factor que nos motive a no saltarnos esas reglas. Los intentos de cambio suelen fracasar porque les falla la fuerza emocional. Entonces, ¿qué pasa? Yo hoy les puedo decir a ustedes, miren, hagan una lista, no sé, en un diario donde digan qué van a mejorar y qué no van a... Bueno, en qué son buenos en su trading y en qué no son buenos. Y en lo que son buenos, potencialícenlo. Y en lo que no son buenos, pues, sencillamente tracemos los metas. El problema es que al igual que la enfermedad que motivó a Brad Steenbarger a bajar de peso. O sea, si ustedes no tienen un verdadero sentido del cambio, no van a cambiar. Ustedes pueden plantearse hoy la idea de, ejemplo, reducir sus posiciones a la hora de operar. Pero mañana, ustedes dicen, no, espere, yo me olvidé de eso. Y sencillamente voy a cambiar de opinión y operar con los mismos lotes porque finalmente no me ha pasado nada malo. Si, si estoy operando, ejemplo, con un lote estándar, pues, ¿por qué reducir mi posición a 0.5 lotes? Si me está, pues, no me está yendo mal. Me está yendo normal, tampoco me está yendo bien. Hasta que ustedes no sufren algo de ese trading, realmente ustedes no se pueden motivar. Entonces, es más difícil uno afianzar esos hábitos sin haber vivido una situación extrema durante las operaciones que habiendo la vida. Autocontrol durante las operaciones con el fin de tener sensaciones emocionales de éxito. Entonces, dice Brett que lo que debemos hacer para mejorar esa situación es lo siguiente. Visualizarnos como los traders que te queremos ser. Entonces, les pongo el siguiente ejemplo. Un día que el mercado esté cerrado, como por ejemplo los sábados, yo me puedo imaginar frente a la pantalla operando según las reglas que tengo en mi plan de trading. Mi primera regla es seguir activos con tendencia. Si yo estoy viendo el oro y veo que está en una lateralidad, que está enrangado y que no me está presentando ni una subida, ni una caída que me permita a mí entrar en una tendencia, ¿por qué lo incluyo dentro de mis activos que voy a operar? Si no está siendo la primera regla que me autoimpuse. Lo segundo, si yo digo voy a arriesgar entre el 1 y el 3% de mi cuenta, ¿por qué entonces arriesgo en ocasiones el 6%? O sencillamente digo, ah, no, es que esta operación voy a arriesgar mil dólares, suponiendo que eso es el 20, 30% de mi cuenta. Entonces, cuando yo me visualizo cumpliendo las reglas antes de estar en el ordenador, al momento de estar en el ordenador, voy a tener una autosensación de que estoy cumpliendo con mi deber y probablemente no vaya a aumentar mi riesgo, tampoco vaya a entrar en mercados que no tengan una tendencia definida y voy a operar los activos que tengo plenamente establecidos. Eso yo lo hago muy a menudo porque yo llevo ya más de cuatro años operando en este mercado y esto se vuelve un poco monótono. Para salirme un poco de la monotonía, reviso activos diferentes a los que puedo encontrar en Forex, como por ejemplo, me voy a ver acciones, me voy a ver activos que yo no opero constantemente, como lo son el dólar contra el peso colombiano, o me pongo a ver, digamos, divisas extrañas que me muestren comportamientos diferentes a los que estoy acostumbrado. Eso es algo muy importante. Bien, y pasemos entonces acá a la diapositiva. Es más probable que realicemos y mantengamos los cambios cuando nos percibimos a nosotros mismos como eficaces, capaces de realizar estos cambios. ¿Esto qué quiere decir? El miedo puede jugarle una buena o una mala pasada a los traídos. Si uno tiene una semana negativa, una semana en rojo, una semana que todos hemos, yo creo que todos los que estamos acá hemos pasado tanto por días como por semanas, en las que uno dice, venga, ¿esto qué pasó acá? El mercado, uno culpa al mercado, China, Estados Unidos, la crisis en ITAC, bueno, en fin, un montón de cosas que en realidad no tienen nada que ver con lo que está pasando, sino que es uno. Pero pues, bueno, como buen ser humano, uno trata de culpar al entorno, culpar a los demás, la conexión a Internet, cuando los errores son de uno. Lo que uno tiene que hacer realmente es apoyarse en ese miedo. El Breast Inbarger ponía un ejemplo que la verdad me llamó mucho la atención. Los alcohólicos anónimos cuando entran tienen que pasar un periodo de 90 días, pero lo que realmente los motiva a seguir es el miedo a caer en ese alcoholismo. Entonces, muchos operadores, o bueno, muchos psicólogos más bien, le dicen a uno que el miedo es malo. Cuando el miedo puede ser una herramienta para potencializar mis cambios. Cambios que deben partir hacia lo siguiente. Oiga, si yo no cumplo con mantener mi plan de trading, con bajarle a las, a los lotes a las operaciones, entrar en activos con tendencia, puedo llevar mi cuenta a lo que alguna vez viví, a esa semana que nos dio tanto miedo. En ese momento, el miedo se constituye como una herramienta de cambio para nosotros como operadores. Por eso nos dice Breast que la emoción mantiene el cambio. Si nosotros nos emocionamos, por ejemplo, con una semana positiva y decimos, anotamos, los aspectos que hicieron esa semana positiva y por qué nos sentimos tan confidentes, no solo por el dinero que hayamos ganado, sino por ejemplo, hoy operé un patrón de mínimo mayor en una tendencia alcista que se veía muy bullish y los múltiples marcos de tiempo estaban alineados. Eso me puede hacer mucho más feliz que el hecho de ver en la pantalla un movimiento, o bueno, más que un movimiento, una cifra elevada en lo que haya ganado en el mercado. Les pongo un ejemplo. Mi mejor operación en cuanto monetaria no es la operación que yo siempre menciono en estos webinars. Yo recuerdo ambas. Recuerdo la operación que más dinero me ha dejado, que fue en la Libra Esterlina, pero recuerdo mucho más y me acuerdo de las emociones que siento cuando operé un activo alineando todo lo que yo sé técnicamente como trader, que fue el Standard & Poor's e incluso en un webinar yo les mostré cómo operé. Esa operación y eso fue más o menos en mayo de 2017, creo que fue, bueno, mayo de 2018. Recuerdo exactamente el patrón en el que entré, la descomposición de marcos de tiempo que hice y la continuación y gerencia de la posición. Porque en ese momento yo estaba operando con base en lo que tengo en mi plan de trading. ¿Vale? Eso es muy importante. Por eso nos dice entonces convertir el miedo en motivación. Si no lo hago, puede suceder esto. Si no hago, si no sigo mi plan de trading, si no sigo las reglas que me impongo, puedo llegar a estar en negativo. Ahora recuerden algo. Algo que aún a los operadores de Forex, bueno, de cualquier mercado, incluso bursátil u OTC, nos mantiene un poco el miedo, es que en mercados Forex y en mercados, perdón, en mercados OTC y en mercados bursátiles, yo no solamente puedo llevar a mi cuenta a ceros, yo también puedo llevar mi cuenta a negativo. Si, por ejemplo, tengo la irresponsabilidad de quitar el stop loss en una operación y hay un movimiento fuerte de mercado, la cuenta puede no solo llegar a cero, sino a menos 500, y eso finalmente es una deuda que yo adquiero con el broker. Claro, muchos dirán, pues bueno, ¿y por qué tengo que pagarla? Tal vez sí sea muy difícil que el broker le cobre a uno, porque los brokers generalmente están fuera del país de uno y la regulación que los cubre, pues no los va a obligar a uno a que les pague, pero sí vamos a tener una mancha al momento en que querramos abrir una nueva cuenta, por ejemplo, con otro broker. Vamos a estar en una lista negra que nos va a decir, este tipo nos quedó debiendo por irresponsabilidades, se fue. En el primer curso que yo tomaba con Juan Diego Gómez, que algunos de ustedes les comentaba, en ese curso, él decía que era imposible uno quedar debiendo plata en Forex. Eso es mentira. Si eso fuera verdad, entonces los brokers no se quebrarían. Si ustedes recuerdan la crisis que hubo con el Banco Central Europeo en el 2008, cuando se cambió el franco y la correlación del franco suizo con el euro, muchos, muchos intermediarios, muchos brokers quebraron. ¿Por qué quebraron? Porque gente irresponsable abrió posiciones, no les puso stop loss y eso cayó, pues si ustedes recuerdan, fue una vuela de más de mil pips en el marco semanal, en el franco contra el dólar. Bueno, dólar franco y eso fue la causa de que muchos operadores quebraran y obviamente mucha gente les quedó debiendo plata. Como no les pagaron, pues los brokers se quebraron y finalmente perjudicaron a todos aquellos que estaban unidos al broker. Bien. Listo. Pasemos acá a la diapositiva. Esto es un libro en realidad muy interesante. Entonces, lo que vamos a hacer los lunes es descubrirlo capítulo por capítulo. Son 101 lecciones muy interesantes y yo se las resumo. Entonces, no van a tener que leerlo. La verdad es, pero es un libro que me parece magnífico. Tal vez es mi primero en la lista de psicología. seguiría trading en la zona de Mark Douglas, pero este, la verdad es increíble. Muchos traders, bueno, esta lección se titula visibilidad psicológica y su relación con su entrenador de trading. Recordemos que lo que quiere este embargo es que nosotros mismos seamos nuestros propios entrenadores. Mucha gente que no está mal recurre a profesionales que nos ayuden, por ejemplo, con el tema técnico, con el tema psicológico y finalmente uno siempre está capacitándose. No es malo uno, por ejemplo, recibir estos webinars o preguntarle a un experto en negociación de acciones cómo puedo mejorar mi técnica. Pero Steam Bargain nos dice cómo podemos realmente ser nuestros propios psicólogos. Cómo entrenarnos día a día para que no nos ocurran las situaciones que le ocurren al 95% de los traders que son los que lastimosamente pierden en los mercados. Muchos traders no saben realmente lo que hacen mejor. Son invisibles a sí mismos. Pregúntense todos los días que operen lo siguiente. ¿Qué fue lo mejor de este día? Si hubo operaciones, pues busquen la mejor operación. Si solamente hubo una, busquen, por ejemplo, entre en el patrón correcto o no entre en el patrón correcto y no sean invisibles hacia ustedes mismos. No es sólo mostrar los aspectos positivos y negativos de la negociación. Es también identificar que nosotros y cada uno de nosotros somos particularmente buenos en algo. Por ejemplo, y esto no, por decir esto no tengo que creerme más o creerme superior que el resto. Yo soy muy bueno negociando mínimos mayores y máximos menores que son patrones de continuación en tiempo, perdón, en precio. Si yo negocio una formación en B o por ejemplo una cola de techo, cualquier otro patrón técnico, no me siento tan confiado como si me siento cuando negocio un mínimo mayor y eso marca una diferencia en mi operativo. Porque por ejemplo, si yo estoy analizando un activo, vamos a poner el de siempre, el euro dólar y yo tengo un mínimo mayor en el marco de una hora alineado a una compra, me voy a sentir mucho más seguro que si tengo cualquier otro patrón técnico. Por eso, yo me considero un buen operador de mínimos mayores y de máximos mayores. Cada uno debe identificar esas fortalezas y la única manera de hacerlo es llevando un registro de sus operaciones. ¿Cómo podemos ser nuestro propio entrenador de trading? Entonces, Brad Steinbarger nos responde, identificar una única fortaleza de trading para expresar como meta el próximo día de trading. Supongamos entonces que yo hoy negocié la libradola y hice un corto, ejecuté un corto en el marco de una hora y alcanzó una relación riesgo-beneficio de 4 a 1. Eso va a ser mi próximo paso para el día siguiente. Es decir, yo mañana martes ya no buscaría una negociación con un 2 a 1 o un 3 a 1. Yo iría por un 4 a 1. El problema es que lo mismo sucede cuando yo tengo una operación negativa. El miedo, que en ese caso no sería un potencializador, sino sería un obstáculo, me estaría diciendo, no, yo mejor tomo beneficios porque ayer perdí y el mercado está muy volátil y ta, ta, ta. Ahí es cuando empiezo a violar mi plan de trading. No sé si ustedes, pero todos deberíamos tener un plan de trading a la mano. Es decir, todos deberíamos estar constantemente modificando ese plan de acuerdo a los activos que operamos, de acuerdo a los horarios que manejamos, los marcos de tiempo, los patrones, etcétera, etcétera, junto con la bitácora de registro de operaciones. Miren, eso suena muy cansón. O sea, la verdad suena molesto porque uno dice, no, yo puedo ser un buen trader sin eso. Por más de que yo tenga una buena memoria, yo necesito siempre estar al tanto de cómo estoy mejorando o empeorando mi operativa. Y sin llevar un registro, eso me queda imposible. Entonces, bueno, la respuesta de Breast Inbar es siempre trazarnos una meta, ahora una meta que podamos cumplir. Yo no puedo decir, mi meta para mañana es ganarme un millón de dólares en el mercado porque es una meta un poco ya desfasada, o sea, no es realista. Si no es realista, pues va a ser difícil cumplirla y si va a ser difícil cumplirla, pues puede que me estanque. Una meta puede ser, por ejemplo, esta semana quiero lograr un 5 a 1 en las operaciones que realice. Eso es un poco más realista porque estoy basándome ya en una gestión del riesgo, en una ejecución y para cumplir esa meta debo entonces remitirme a lo que he aprendido técnicamente para realizarla como debe ser. Bien, entonces, sigamos. También nos dice, encuentre el lado positivo de sus puntos débiles. La motivación de buena parte del pensamiento positivo es una negación de la debilidad. Muchos hemos escuchado de la positividad, ¿sí? Hay muchos psicólogos o muchas personas que en el día a día nos dicen, mantenga un pensamiento positivo, usted no piense en lo malo que hizo, eso está mal. Porque Steinbarger nos pone un ejemplo muy claro. Si yo cojo la basura de mi habitación y la arrincono y la arrincono y la arrincono pero nunca la saco o bueno, la meto debajo de la alfombra, debajo de la cama, en algún momento va a empezar a oler mal, ¿cierto? Si yo me mantengo positivo todo el tiempo ignorando las pérdidas, ignorando los momentos malos, pues en algún momento esa motivación me va a sentar mal porque estoy olvidándome de una parte elemental que todo operador necesita y son las pérdidas. Entonces, mantenerse 100% positivo tampoco es tan bueno. Bien, hay que ser positivos, claro que sí, pero no podemos olvidar las situaciones donde hay pérdidas o donde perdemos por ejemplo en alguna operación. Quererse a sí mismo involucra la aceptación de ser plenamente consciente de nuestras carencias. En una relación es muy importante que si uno lo aman, lo aman también con sus defectos. Claro, uno debe mejorar muchos aspectos de su vida y no puede dejar todo a que soy así y no voy a cambiar, pero hay algunas cosas que no se pueden modificar genéticamente. Lo mismo ocurre con el trading. Habrán algunas cosas que ustedes nunca puedan cambiar. Habrán algunos pasos que puede que no sean malos, pueden que sean ya costumbres de ustedes como seres humanos. Hay que tenerlos en cuenta para un constante mejoramiento, pero si yo los olvido o por el contrario yo no les presto atención, nunca podré entonces concentrarme en esos aspectos débiles para fortalecerlos. Y si no los tengo en cuenta, entonces nunca podré mejorar mi operativa ni mi control de emociones en el mercado. Una operación perdedora puede generar una nueva comprensión del mercado antes inexistente. Esto me pasó a mí y le pasó algo muy similar a Breast & Barger y es que él estaba operando en un mercado en contratendencia. Entonces vamos a suponer que el mercado era alcista y él estaba abriendo cortos, abriendo operaciones a la baja, en venta, en venta, en venta, en venta. Estaba operando un marco de una hora. Bien, cuando se dio cuenta que porque estaba haciendo lo que estaba haciendo, ya había perdido mucho dinero cuando al haber seguido la tendencia habría sido al contrario, habría ganado unos buenos pips. Aunque bueno, él habrá ahí en su libro habla de tics porque lo opera el mercado de futuros. es experto en negociación bursátil. A mí me pasó algo muy similar una vez en el activo dólar contra franco suizo. Yo empecé a buscar un patrón de venta. La verdad no sé ni por qué, pero quería encontrarlo. Entonces cualquier medio patrón que me daba un marco de una hora que ustedes saben que es el marco que más negocio, lo empezaba a negociar. Primera, stop loss. Segunda, stop loss. Ya la tercera, el tercer stop loss me dijo a mí, espera, ¿por qué estoy haciendo esto? Estaba operando un movimiento extendido en velas. Pero fue hasta que me trasladé a otro marco de tiempo que vi el movimiento extendido en velas. En H4 habían siete velas rojas que estaban haciendo una corrección en precio que me estaba sacando en pérdida cada vez que yo entraba a ventas. ¿Listo? Entonces, esa operación perdedora me dijo a mí, oiga, en ese momento yo no tenía en cuenta que el marco de cuatro horas no puede estar sobrevendido para yo iniciar una operación en el marco de una hora. Y me enseñó que el tema fractal que es mi estrategia, la descomposición en múltiples marcos de tiempo, tiene su razón. Una operación perdedora nunca será una pérdida total siempre y cuando se acepte y se aprenda de sí misma. Ahora, puede ser una pérdida total si lo que les decía ahorita, la ignoramos. Si yo ignoro esa operación perdedora, probablemente en el futuro me vaya a cobrar intereses. ¿Por qué? Si yo la olvido o me concentro demasiado en ella. Entonces, vamos a poner la segunda situación. Me concentro demasiado en ella y me juzgo a mí mismo porque soy un mal trader, porque no me fue bien esta semana. Entonces, la próxima semana, al momento de abrir una operación, voy a tener esa idea preconcebida en mi cabeza. ¿Bien? Bueno, no preconcebida, pero voy a tener esa idea rebotándome en la cabeza a cada operación que abra y eso me va a mantener pegado a la pantalla, nervioso y teniendo una mala gestión de las operaciones o incluso ejecución de las operaciones que vaya realizando. Cambie su entorno y se cambiará a sí mismo. Este pedazo del capítulo me gustó mucho porque les voy a contar una anécdota. Cuando yo hice mi primera pasantía la realicé en la empresa de mi hermano mayor, él exporta flores a Estados Unidos. Yo recuerdo mucho que en esa época yo tenía sobrepeso. ¿Bien? Estaba la verdad un poco gordito, pero a mí no me importaba. Mi hermano tenía un cliente de mucho dinero en Miami que tenía incluso un yate privado y yo le decía oiga, ese tipo pesaba creo que casi como 300, 350 libres, o sea, unos 130, bueno, era demasiado, era obeso. Pero yo le decía no importa, es obeso, pero es feliz, tiene demasiado dinero, finalmente cumple con sus propósitos, bueno, no sé, o sea, yo le decía sí se puede ser exitoso siendo obeso. Aunque él lo hacía, era simplemente una excusa que yo me ponía a mí mismo para no perder peso. Cuando finalmente empecé a darle un cambio a mi vida en la manera de comer, fue que empecé a entender de manera distinta los mercados. Y con esto lo que nos quiere decir Bredelstein Barker es que si uno es indisciplinado en un área de su vida, no puede ser disciplinado en el trading. Mucha gente dice no, es que eso no tiene nada que ver. Yo, por ejemplo, no leo nunca un libro al año, ¿sí? Digamos, es un ejemplo. Pero eso no significa que yo no vaya a leer para el trading. O por ejemplo, yo apuesto en el casino, yo voy y apuesto en la ruleta, pero eso no significa que yo vaya a tomar el trading como un casino. Las situaciones de la vida lo complementan a uno y uno es lo que hace en su vida. Si yo no cambio los aspectos fundamentales de mi vida, probablemente no voy a cambiar mi trading. Si yo, por ejemplo, soy desordenado con mi vida, pues seré desordenado al momento de hacer trading. ¿Y eso qué quiere decir? No voy a cumplir mis reglas, no voy a seguir un plan de trading, no voy a hacer la bitácora porque sencillamente soy desordenado o incluso me da pereza. El mayor enemigo del cambio es la rutina. ¿Bien? Si yo tengo una rutina establecida que muchos de ustedes estoy seguro que la tienen, tal vez me olvide de ese cambio y por eso es que vamos a ver algo que a mí me encanta que menciona Brett que ahí fue un poco técnico y bueno, ya lo vemos. Buscar perspectivas divergentes, hablar con traders que operen diferentes temporalidades, diferentes activos con el fin de evaluar mi situación. Uno siempre cree que uno sabe todo. ¿Bien? Uno siempre está diciendo no, el que opera el marco de un minuto está errado. Miren, yo he visto scalpers hacer miles de dólares. Tuve un conocido que empezó con una cuenta de 14 mil dólares, únicamente operaba el activo DAX30 en el marco de 5 minutos y esa cuenta en tres meses la llevó a más de 60 mil dólares. Yo odio el scalping, soy un pésimo scalper, pero yo antes los juzgaba, decía no, es que el scalping es pésimo, no lo hagan. Después de ver eso dije, hay diferentes perspectivas del trading y yo no siempre puedo tener la razón. Por eso me desvié un poco del tema de Forex y me fui incursionando en el tema de las acciones porque necesitaba ver activos distintos, necesitaba ver cómo se comportaban para no caer en la monotonía. Y aquí es donde viene la mejor parte de lo que yo leé y es lo siguiente. Examine la perspectiva global. Para los que han estado conmigo en los webinars esta frase les va a caer perfecto. Algunas de las mejores ideas de trading comienzan con una visión de la perspectiva global y a continuación proceden a su ejecución a corto plazo. Ustedes saben que mi método técnico se basa en la descomposición en múltiples marcos de tiempo, es decir, del marco mensual, semanal, diario, para llegar a los marcos de H4 y H1. Eso nos dice un gran operador que dirige un fondo de inversión, no es cualquier persona la que nos está diciendo, que el método que yo les he enseñado a ustedes y con el que analizo todos los días es tal vez el mejor método que hay para operar en el mercado. si ustedes recuerdan en cada análisis que yo hago en el marco diario muchas veces les digo cuando un operador solamente tiene en cuenta el marco diario se olvida de que en el marco semanal puede existir una tendencia completamente alterna a lo que él está mirando y esa tendencia lo puede llevar a equivocarse en su planteamiento. Claro, él está siguiendo una regla, él está viendo un marco de tiempo grande que es el marco diario pero se está olvidando de algo que puede hacer que sus operaciones sean negativas. Entonces, bueno, me encantó eso porque es lo que yo hago. Yo siempre tengo, siempre tengo en mis gráficas la plantilla con los cinco marcos de tiempo para que nunca ni un solo día se me vaya a olvidar. Lo que parece obvio en una perspectiva puede que sea obviamente erróneo desde otro. Eso quiere decir que si yo estoy viendo un mínimo mayor que es una corrección en precio alcista en el marco diario pero en el semanal hay un máximo menor entonces pasa lo siguiente. Obviamente es una tendencia asista en marco diario pero en marco semanal que es más relevante y que prima mucho más me está diciendo amigo, eso puede llegar a caer y es lo más probable. Entonces, siempre tengo que ver una perspectiva general para llegar a lo específico. Analizar la tendencia en el semanal si es bajista buscar un corto en cuatro horas va a ser mucho más rentable que solamente porque estoy viendo una tendencia asista en cuatro horas irme a comprar. Y ahora que terminemos esto miramos un poco qué están haciendo los activos y ustedes los que estuvieron ayer conmigo planteamos una operación la revisamos en la libradola y también revisamos si se están cumpliendo las hipótesis de lo que estábamos dando en las diferentes divisas que fueron los únicos activos que nos mostraron una oportunidades. ¿Listo? Transforme la emoción en transformación. Entonces, ¿qué nos dice acá? Escribir en un diario o leer en voz alta un día malo en trading nos permite darnos cuenta de los valores positivos que tenemos durante la operativa. Si yo olvido las situaciones difíciles de mi vida o de mi trading va a ser imposible corregirlas. Por eso tengo que escribirlas y leerlas en voz alta para que yo mismo me dé cuenta de que hay situaciones tal vez externas que me impiden por ejemplo llevar una operación buena. En algún momento de mi carrera yo le decía a un amigo que vive en Francia es un colombiano que radicaba en Francia que quería inventar un método en el que no existiera una operación perdedora. Él me dijo eso es imposible y estaba diciendo cierto es imposible. No hay ningún trader en el mundo que no haya sufrido una operación perdedora. Eso es imposible. Pero hay momentos en que esa operación perdedora tal vez no depende tanto de mí sino del mercado. De verdad que hay veces que nada el mercado estaba súper bajista entre yo y uno dice preciso entre yo y ahí sí se va el alza. Hay momentos en realidad donde las cosas no pueden salir como yo quiero simplemente porque el mercado está haciendo algo completamente distinto. Pero para eso hay una gestión del riesgo. Si yo estoy arriesgando poco o el 1% de mi cuenta por ejemplo pues una pérdida no me va a afectar tanto. Incluso 2 o 3 pérdidas no van a hacer un cambio de hoy no esto no es lo mismo. ¿Bien? La idea es transformar el sentimiento no ignorarlo ni tampoco regodearse del mismo. Es decir yo tengo que transformar ese sentimiento en algo bueno en algo que me diga mi listo fallé en esto pero cumplí por ejemplo con mis reglas. Si una operación les digo algo esto es algo muy importante. Si yo estoy haciendo mi análisis de activos diario y por ejemplo vi que un activo que tenía dentro de mi plan de trading se dio y yo no lo negocié yo me retiro por el resto de la semana porque mis sentimientos de ira me van a dominar y va a ser muy difícil para mí como trader para mí Sebastián Hernández seguir operando sin esa sensación de frustración. Si ustedes recuerdan ayer mirábamos el oro y en un webinar yo les decía el oro es muy alcista pero yo quiero que se den en el 2020. Lastimosamente se dio casi que para el día de Navidad se dio como un 22 de Diciembre y eso empezó a subir. Hoy en día a mí me queda todavía eso de ¿por qué no lo operé? No lo operé porque yo necesitaba tener un descanso. Yo en 2019 operé enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 21 días de Diciembre. El día 23 se dio el oro. Claro uno puede decir oiga es que se dio preciso, yo quería entrarle pero se dio cuando yo estaba por fuera del mercado. Entonces, para no tener esa sensación de el oro esta semana yo no lo voy a monitorear. También lo hicimos ayer en el primer mercado y no había nada pero así hubiera algo yo no lo monitoreo porque cada vez que yo entré al oro voy a decir esa frustración va a estar en mi cabeza no lo operé y si esa frustración está en mi cabeza me va a hacer desconcentrarme o perder el objetivo central de mi trading que es escoger buenos activos con buena proyección. La clave es mantenerse consciente de su estado emocional durante el día. Entonces, si yo estoy tranquilo si yo hago ejercicios de respiración ese estado emocional no me va a poder afectar. ¿Listo? Si yo estoy tranquilo al momento de operar no hay nada que me vaya a poder distraer. Encuentre los espejos adecuados cuando hacemos de la fijación de metas una característica continua de nuestro entrenamiento generamos continuamente oportunidades para tener experiencias emocionales impactantes que nos sirvan de afirmación de nosotros mismos. Hay que siempre y esto se los he repetido creo que esto es algo como que se ve mucho a lo largo del libro y es que esas afirmaciones sobre nosotros como traders van a irse al lado inconsciente de nuestro cerebro y trabajaremos al momento de hacer trading con una proyección mucho mejor. Sus metas le deberían preparar para el éxito y aumentar su confianza. Entonces es importante que tampoco exageremos con las metas. Yo no puedo cambiar cinco aspectos de mi vida al tiempo. Por ejemplo yo puedo decir este año quiero ser un mejor trader pero este año entonces quiero ser un mejor trader quiero lograr un millón de dólares quiero viajar a París quiero viajar a Australia ya entonces me voy desenfocando de la meta. Tengo que tener una meta clara en el trading por ejemplo lograr un 5 a 1 por cada operación que yo realice. Eso entonces va a hacer que si lo logro esa persecución de esa meta se transforme en las siguientes. Por ejemplo si logre el 5 a 1 en la operación de mañana entonces mi próximo objetivo será listo voy a operar más consciente de mis operaciones es decir voy a tener más en cuenta los marcos de tiempo globales como ya logré un 5 a 1 estoy confiado pero no tengo exceso de confianza puedo tener un mejor control de las operaciones que voy a realizar. Esto es muy importante y créanme que lo que dice Brett Steenbargain en este libro no son tonterías son cosas que él realmente vivió y que él realmente aconseja a las personas que le piden ayuda para tener un buen control de emociones no es tan importante el método operativo que ustedes manejan hay gente que utiliza indicadores hay gente que utiliza el análisis técnico tradicional de John Murphy otros que utilizan incluso los famosos algoritmos que ahorita están muy de moda por ahí no sé si ustedes conocen a Juan Villegas que fue el expresidente de Sura la compañía de seguros él utiliza mucho los algoritmos yo no critico nada de eso si a la gente le va bien con eso perfecto pero estoy seguro que a todos aquellos que les va bien no es tanto por su capacidad de análisis técnico sino por su capacidad de saber controlar las emociones a la hora de hacer trading cambiemos nuestro enfoque los problemas de muchos traders se muestran en cómo manejan las oportunidades y no las pérdidas los pensamientos negativos son inevitables la cuestión es si los aceptan entonces si yo estoy operando me van a venir miles de pensamientos por ejemplo si estoy negociando la libra que es un activo que yo quiero negociar esta semana bueno pongamos el euro y llega un pensamiento negativo yo tengo dos opciones cogerlo y empezar a pensarlo mientras hago mi análisis o el segundo que nos dice Breitzenbacher que sería lo mejor y es encerrarlo en un cuadrado negro en mi mente y ponerle una X roja irlo minimizando en mi mente hasta que desaparezca esa es una manera psicológica comprobada de cómo puede desaparecer ese mal pensamiento y dejarme concentrar junto con ejercicios de respiración puedo concentrarme y evitar que esos pensamientos me ataquen al momento de hacer operaciones ¿vale? meditación diaria como una poderosa estrategia para desarrollar su propio observador interno y mantener un proceso de cambio hacer un cambio o bueno ejecutar un cambio no es difícil todos empezamos una dieta todos empezamos a hacer ejercicio todos tenemos propósitos para este 2020 pero los mantenemos realmente por ahí decía un post voy a cumplir los propósitos que me tracen en el 2014 pero que no cumplí en el 2015 y que me repropuse en el 2016 y que tampoco logré en el 2017 y eso es muy cierto uno generalmente empezando años se trazan muchas metas muchos propósitos los empieza pero nunca o bueno nunca no pero la mayoría de veces no los hace realidad porque lo difícil del cambio es mantenerlo y la única manera de mantenerlo es visualizándolo y viéndolo hacerse realidad si yo me pongo metas irreales como lograr un millón de dólares en un día en el trading pues entonces me voy a desilusionar porque eso no se va a lograr pero si yo en cambio me planteo metas reales y las voy cumpliendo yo voy a ser un ejemplo a seguir para mí mismo y ahí es cuando parte el entrenador de trading como yo mismo como mi propio entrenador bien listo cree guiones para un cambio de vida el trading requiere una mente libre para poder procesar los datos y seleccionar la acción apropiada pero ya no tenemos una voluntad libre si estamos reviviendo mecánicamente guiones del pasado listo lo mismo que les decía anteriormente no puedo entonces estar concentrado en las malas situaciones al momento de operar debo escribirlas debo tomar debo digamos tomar un cambio conforme a ellas pero no pueden estarme invadiendo en los momentos necesarios al representar un nuevo papel se experimenta a sí mismo de una forma nueva y esto afecta una serie de áreas en la vida aquí que nos quiere decir breast embarca si yo cambio mi manera por ejemplo de comer eso afecta directamente la forma en la que hago trading por ejemplo yo llevo una dieta cetogénica para los que la han escuchado que es una dieta baja en carbohidratos eso me permite a mí concentrarme y al momento de concentrarme mejoro mi trade entonces todo lo que hago en mi vida afecta directamente las actividades que estoy realizando si puede ponerse a sí mismo en situaciones en las que practique de forma rutinaria ser la persona que quiera ser rápidamente se convertirá se convertirá esa persona mi hermano mayor tiene una frase que yo le emulo mucho y es si yo quiero ser gerente de una compañía pero me he visto como como un operador o no operador de mercado sino un operador empresarial alguna vez seré gerente pero si yo camino como gerente me he visto como gerente y pienso como gerente en algún momento tarde que temprano va a llegar ese ascenso a gerente lo mismo en el trading si yo pienso me he visto me fijo en los mercados como un trader exitoso inevitablemente seré un trader exitoso el cambio comienza con una nueva experiencia pero se mantiene mediante la repetición entonces aquí es donde breast embargain nos dice algo muy importante el éxito muchas veces puede ser algo bueno pero también malo porque si yo tuve un mes increíble de trading entonces dije no tengo nada que mejorar sencillamente soy increíblemente bueno en lo que hago voy a seguir el otro mes igual pero eso me hace entrar en una rutina y me pasó a mí alguna vez en un mes que operaba en diciembre no me acuerdo de qué año pero iba también en los otros meses que dije diciembre va a ser igual diciembre no lo fue y yo seguía operando era mi mecánica mi costumbre mi rutina seguir operando cuando debía haber pausado y analizar qué estaba pasando entonces ser bueno en algo o tener éxito en ese algo no constituye una rutina o no debería constituir esa rutina debería más bien motivarme a analizar los factores que impulsaron a que yo hiciera bien las cosas para mantenerlos y mejorarlos si es posible bien y por último vamos a ver las cinco prácticas para efectuar y mantener el cambio que nos recomienda Brett Stimbarger y con esto finalizamos entonces el capítulo 1 del entrenador de training el momento adecuado y la disposición usted cambiará cuando esté listo para cambiar y estará listo para cambiar cuando reconoce que necesita cambiar entonces ahí él ponía el ejemplo de un operador que ejecutaba operaciones con cinco lotes lo cual es bastante para la cuenta que él tenía y ejecutaba tres operaciones al tiempo él cuando se dio cuenta que falló o sea cuando tuvo la pérdida le echaba la culpa al mercado es decir él decía yo no estoy actuando mal es el mercado que no quiere hacer lo que yo necesito que haga él no estaba preparado para cambiar hasta que uno no reconoce el que el problema es uno no va a estar preparado para cambiar entonces si ustedes cuando pierden juzgan a Trump juzgan a China juzgan a no sé el petróleo lo que sea no van a estar dispuestos a cambiar y si no lo están pues en ningún momento van a afrontar ese verdadero cambio no realizar muchos cambios a la vez cuando se entrene a sí mismo concentre sus esfuerzos y permita que un éxito alimente a los demás entonces no puedo cambiar cinco aspectos de mi vida inmediatamente debo hacerlo paulatinamente para que cada aspecto impulse a los demás a seguir el paso inicial redobla el esfuerzo haga que su meta sea mantener ese cambio el enemigo del cambio es la recaída entonces era lo que les comentaba ahorita si me está yendo bien no debo caer en la rutina manténgase activo comenzará a pensar de forma distinta una vez que desempeñe nuevos patrones de comportamiento ¿vale? esto es muy importante mantenerse activo por ejemplo por más de que uno debe tomar descansos en el trading y creo que esos descansos deberían venir cuando me está yendo mal uno tiene que mantenerse siempre activo en lo que está haciendo no solamente monitoreen los gráficos de forex cambien de vez en cuando es muy fácil acostumbrarse a ver las monedas están a la baja los índices están al alza el petróleo pero ustedes por ejemplo vayan y miren un bien agrícola como la soya ustedes empiezan a ver un gráfico completamente distinto y si son buenos analizando un gráfico como el de la soya o como el del maíz o como el del trigo o el algodón o por ejemplo el gas natural el aceite de calefacción van a ser mucho mejores en los activos tradicionales y por último manténgase positivo el mejor momento para entrenarse es cuando le va realmente bien o realmente mal ese es el momento adecuado para uno tomar control de las situaciones y empezar a volverse un agente del cambio ¿listo? entonces ahora sí podemos irnos a la plataforma y mirar qué está pasando con los mercados si ustedes recuerdan ayer veíamos que el euro dólar quiero mostrarles esto el euro dólar yo les decía que aquí esto es un mínimo mayor impulsado por una cola de piso y que esto pues es un patrón alcista pero ya sabemos que en los marcos mayores lo que nos decía Brestenbarger mirar los marcos globales el marco mensual y semanal es bajista yo que les dije que esta resistencia podría frenar el precio lo está haciendo no sabemos si lo vaya a continuar haciendo pero hasta el momento lo está haciendo si lo sigue frenando esto se llamaría un pivot fallido es decir esto se convertiría perdón borro este momento acá esto se convertiría entonces en un máximo menor o un LH sería el primer LH y sabemos que eso podría hacer que el activo caiga hasta su siguiente zona de soporte que es la zona de los 1.11 2.22 ¿listo? está ocurriendo ahora ¿cómo opero esto? recordemos lo que nos decía Brestenbarger verlo global para irnos a los marcos pequeños entonces la mejor alternativa es irme a un marco como el de una hora ¿sí? miramos el marco de una hora acá para ver los precios yo esperaría que el activo haga mi patrón favorito puede ser entonces que empiece a caer ¿sí? posteriormente forme el primer máximo menor es decir el primer LH y si ocurre esto pues ustedes ya sabrán que Sebastián Hernández abrirá una posición en corto donde aquí va a poner su entrada aquí va a poner su stop loss y va a esperar que la operación se ejecute hasta esta zona de soporte que sería el nivel de los 1.11 2.22 ¿qué relación riesgo-beneficio? por acá me preguntan ¿qué es LH? Mark es un máximo menor es un patrón de continuación en precio lo explico mucho mejor en un webinar que tengo en YouTube puedes entrar a YouTube y pones webinar stickmill mi nombre es Sebastián Hernández el webinar se llama pivots mínimos mayores y máximos menores perdón que son finalmente pivotes bien esta sería la operación que yo buscaría en el euro si ustedes recuerdan yo les dije que este activo se podría estar dando entre martes y miércoles hasta el momento pareciera que se va a dar esperemos que suceda para poderlo operar sigue siendo bajista hasta el momento ese mínimo mayor está fallando y si falla pues podría empezar a caer a ver por acá me están bueno un saludo para Carol Polanco Esteban y para David Tabor da Flores un ex alumno mío por acá dice Elber Rodrigo bajos más altos correcto eso es un RH listo euro dólar miremos la libra bueno entonces en la libra miren y miren por qué es tan necesario bueno a mí por ejemplo no me gusta entrar a mercado si ustedes recuerdan ayer trazamos este Fibonacci con el fin de operar esta formación en B les voy a mostrar exactamente cuál a ver pongámosla por acá listo entonces esta formación en B a mí me parecía entonces que podía ser bajista ¿vale? programé la orden pero nunca se activó entonces ¿qué pasó? el patrón falló esto se fue al alza pero yo nunca entré a la orden es decir no perdí bien la hipótesis falló porque el mercado finalmente en correlación con lo que estaba haciendo el euro empezó a subir pero eso en ningún momento significa que el activo entonces ya se volvió al sistema vamos a darle un análisis y miramos a ver qué podemos esperar importante órdenes programadas me impiden a mí caer en errores como por ejemplo entrar a mercado nunca lo hago entonces si nos vamos a mirar este activo en el marco bueno miremos el marco semanal ¿qué tenemos? mire entonces tenemos la cola de techo que es un patrón de continuación bajista acá la tenemos bueno esto quedó un poquito mal acá pongámosla acá la cola de techo esto nos decía hay un trader que se llama Nile Führer un australiano que nos dice que las colas de techo como esta tienen dos situaciones particulares la primera es que inmediatamente induzcan a la que el activo caiga o la segunda es que vengan acompañadas perdón de un una vela que llegue a la mitad que esto creo que ya sería la mitad y posteriormente empiece a caer bien esto nos dice Nile Führer no significa que eso tenga que ser así pero bueno parece que podría ser así me parece que en el marco semanal sigue siendo bajista mire bueno en el marco diario que es ya lo más relevante y acá nos podemos dar cuenta que podemos esperar de este activo bien aquí entonces hizo el shakeout que es un patrón de continuación bajista esto debería haber caído pero bueno no lo hizo estaría siendo la formación del máximo menor por lo que este activo operarlo en mi opinión deberíamos esperar entonces menos H1 algo similar al euro entonces sería algo como que caiga ojalá rompa este soporte haga el máximo menor como pullback el pullback es ese máximo menor es LH rebotando en resistencia y si hace eso pues yo programaría una orden por acá con un estatus por acá esperando que se desarrolle de esta manera siempre la orden sería programada ¿vale? nunca entraría a mercado eso me permite que si en ocasiones me equivoco pues no entro ¿vale? no entro no entro con dinero a la operación entonces me parece que sigue siendo bajista me gusta un poco más el euro eh 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 sí no no en mi canal de YouTube es en en Tickmill ¿vale? buscas en Tickmill si quieres bueno espérame yo ya acá les pongo eso de una vez eh permítanme les muestro para que porque hay mucha gente que me ha preguntado esto entonces ya abro acá Chrome y les muestro un segundito listo entonces entran a YouTube a ver eh ponen eh ¿cómo es que yo ponía? Webinars Tickmill esto se Webinars Tickmill Tickmill y ahora sí Webinars Tickmill eh por acá a ver acá Tickmill por acá creo que tienen una a ver Ultimate Twitter Certification un popular video es que esta es la página en inglés bueno si quieres puedes buscarlos así yo a veces los busco así estrategias y técnicas de trading Tickmill que esos fueron los primeros webinars que yo hice sí mira estos son mis webinars ¿vale? entonces ahí aparecen todos y van apareciendo por fechas entonces mira estrategias y técnicas de trading ahí los encuentras eh aquí me dicen Brian Aranzazu que nunca entra siempre orden pendiente nunca entro al mercado ¿vale? nunca nunca entro al mercado eh siempre lo hago con orden programada sell stop o buy stop ¿listo? eh bien y ahí pueden encontrar mis webinars como pueden ver tengo bastantes eh ahí no nos hablo por ejemplo de no sé fractalidad temas técnicos también bueno son los míos eh bueno cada uno tiene un tema en particular ¿listo? y también quería que revisáramos un poco en la plataforma ya saben que estos son los dos activos que quiero creo que se van a dar miremos un poco creo que hablábamos del yen el yen bueno no está haciendo está haciendo completando el máximo menor también mirábamos un poco bueno se recuperó un poco el yen me imagino que el canadiense no raro y miremos rápido el franco tampoco ha hecho nada así espectacular bien por ahí vi que las bolsas cayeron un poco me imagino que por la tensión creí que había sido la verdad no había revisado las bolsas por lo que les dije ayer no me parecía necesario dijeron que habían caído pero bueno por acá Cristian Caballero el link claro que sí ya te lo envío acá se los voy a poner en los comentarios listo bien entonces nada las técnicas esperen si quedó bien esto si ahí quedó bien nada las bolsas pues no hay absolutamente nada yo creo que seguir con las divisas miremos un poco el petróleo por todo lo que está pasando hoy tuvo una caída bien ya era pues necesaria decíamos que queremos que consoliden esta zona bien ojalá lo mejor que podría ser el petróleo sería esto sería increíble si lo va a hacer pero pues no sé si lo va a hacer y es hacer un mínimo mayor en esta zona que lo potencialice a venir por acá y que rompa y busque nuevos máximos bien entonces les recuerdo entonces desde mañana si porfa los que quieran acompañarme en el webinar los de Facebook les voy a dejar el enlace de YouTube perdón de YouTube no sino de de GoToWebinar para que los que quieran conectarse mañana conmigo no sé qué le pasó a esto lo puedan hacer porque desde mañana no voy a estar en en mi en mi casa donde tengo mi ya copio esto mi Trade Station entonces ahí vuelvo y les dejo el link para que me sigan por GoToWebinar listo muchísimas gracias a todos por asistir recuerden que entonces los lunes los vamos a dejar si les parece para psicología del trading leemos este libro es un libro créanme muy pero muy interesante y no siendo más muchas gracias por haber estado haber participado nos vemos entonces mañana desde GoToWebinar un saludo un abrazo para todos cuídense mucho que estén muy bien adiós un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.